Tuyo soy Y siempre lo seré Un día dijiste tembloroso de pasión Di por qué Si tu cariño cruel Ahora pretende destrozar Nuestra ilusión Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Y por no hacerme sufrir Callar prefieres Si has encontrado Una nueva ilusión No me lo niegues Y nunca trates de fingir Amor Porque me hiere Yo por estar junto a ti No sé qué diera Y por besarte otra vez La vida entera Quiero fundir En la llama de amor Nuestros dos seres Más No te acuerdas de mí Ya no me quieres No te acuerdas de mí Cómo me la acuerdas de mí Que te acuerdas de mí Gracias por ver el video.